No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas, tal como ayer. Y una noche en la playa, no me descarte aparte, algo entre nosotros no va ayer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ay, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ay, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la lluvia, será que no me amas. Yo que yo, que yo quería amarte tanto Y ahora como estas cosas No me gusta que a la lluvia Te va a pasar, te voy a hacer Tú me robaste la calva Me robaste la juventud Y yo que a todos les decía Que no hay ninguna como tú Pero tú no, me abandonaste Mi vida perdió su luz